Descubre Nicoya, un destino auténtico. Hola mi gente, voy a buscar a un muchacho que se llama Peyudo Blanco, que me contactó porque hace aperos y ornamentos para los caballos, peras, pecheras. Entonces, nos vamos para... ¿Cómo estás primo? Es que ando buscando a un muchacho de apellido Blanco, que hace aperos y... ¿Cómo se llama? Pecheras y vainas para caballo. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo, sí? ¿Gonzalo, claro? Blanco. Ah, ok. ¿Usted me va a cerrar, jefe? Claro que sí, montese ahí, lo dejo ahí, cerca. Bueno mi gente, vamos a ver. Tenemos suerte aquí. Lo bueno es la comunidad que todo el mundo se conoce. Bueno, aquí vamos. Muchas gracias primo. Bueno, primo. Ok, déjeme abrir la ubicación jefe. Dice que nos pasamos jefe. Si quiere me deja aquí. Gonzalo es un joven nicoyano que trabaja en talabartería, folclorista y hace retahilas. Lo admiro mucho realmente. Como una persona tan joven, está tan enfocado, tan metido en el rescate del folclor. Gonzalo es un joven nicoyano. Vos haces aperos, aperos, en crin, talabartería, todo eso. Ay, ve. Bien, bien. Chala. Primero, lo que andas en el sombrero, para que la gente vea. Ah, esto es... ¿También lo haces vos? Sí, esto yo lo hago. Un cordón para sombrero, de pura crin. Esto no es otra cosa que no es a crin. ¿Crin qué es? La crin es eso. La cola. El rabo, la cola del caballo, todo. El pelo. De esto es que sale... Todo esto es crin de caballo. Todo eso. ¿Y cómo...? Esto que le guinda los chutiles de la... ¿Y cómo haces? De la jacima, todo eso. ¿Cómo haces para encontrar toda la crin? La gente viene aquí a dejar crines y cosas. Muchos caballos tienen, entonces vienen a... a dejar crines y lo que me piden es algún llavero o algún cordón, entonces ya yo se los doy y ya tengo la crin para trabajar. Esta es la cabezada. Esta, que la cabezada es la que sostiene el freno. Nuevamente llegamos al punto en que mucho del conocimiento que tiene Gonzalo se da porque él investiga y va donde las personas longevas o que tienen más tiempo de trabajar, qué sé yo, la talabatería y otras usanzas y él investiga. Entonces, el método de enseñanza nuevamente se vuelve a repetir acá con este joven de 17 años. Cuando suelo escuchar a Gonzalo, pues, me llena el corazón y hay un espíritu de esperanza de que el folclor, pues, hay jóvenes como él interesados en rescatarlo y mantenerlo vivo. Se puede hacer de crin o se puede... Bueno, este es de plástico, pero se pueden hacer de crin también los cabrestos, igual que las áquimas. Como guanacasteco también soy ignorante de muchos términos y muchas usanzas y cosas del folclor. Realmente, Gonzalo, con sus 17 años, me ha dado toda una lección de que es ser guanacasteco y conocer detalles de lo que un caballo o lo que representa para el guanacasteco una albarda tradicional o una albarda de fiesta. Aperos o usanzas. Ok, vamos a ver el resto. Esta techera con sus rosetas, sus chutiles, todo lo que lleva. Nada más que este juego de aperos es especial porque estos tejidos se llaman en cuchillas. En cuchillas se llaman. Hay de diferentes formas, en M, en V. Este es el que hago yo, que es muy bonito, que yo le digo punta estaca. Esto era fino, esto era para salir a fiesta, nada más. Esto no era para trabajo, para trabajo era lo que era el braguero, un mecate era. Entonces, este apero o esta pechera, ¿para qué sirve? Solo para salir, para salir a fiestas, para chalanear, para ir a la calle. Para jugar de vivo. Para jugar de vivo, para rajar un poquito. Es que esa era la idea. Sabanero era muy trabajador, pero ya como era trabajador era elegante. A él le gustaban dar sus buenos caballos, sus buenos aperos, para no pasar una vergüenza que alguien le dijera que andaba mejor vestido que él. Todos en fiesta andaban bien vestidos. La jaquema también para trabajar es diferente, va sin adornos, de nada. Es braguero lo que se usa para trabajar, para salir. Para trabajar la grupera no va adornada tampoco, va incoyundada. Vení, mostrame lo que es la grupera es. Grupera. La grupera. Grupera, yo como guanacasteco a veces quedo mal con algunos términos grupera. Bueno, esta que está aquí es la grupera. La grupera va sostenida al cornejal. Cornejal, dame un toque para mostrarle el detalle. ¿Cuál es el cornejal? Bueno, el cornejal es esta parte de aquí que va, esto va tejido a la albarda. Ok. Porque es un refuerzo que le da a la albarda, para que la albarda no se vaya para adelante. Porque también tiene esa función, más que todo para trabajo. Que la albarda, la grupera es para que no se vaya para adelante y la pechera o el braguero es para que no se vaya para atrás. Ok. Entonces esta se sostiene de una coyunda y se pasa por debajo del rabo, ¿verdad? Ya, y esto sostiene y bueno, para salir es una elegancia. Ya para trabajo pues tiene esa función que si algún sabanero va a amarrar o algo, ya eso es la seguridad. Todo esto tiene que ir porque la coyunda bien buena y todo, porque es peligroso si se revienta o algo así. Entonces todo tiene que ir bien seguro. Igual, entonces todos los adornos que esta tiene es para chalanear, para jugar de vivo, para trabajar. Esta es también tejida en cuchillas. Todo lo que es rosetas, los chuptiles, todo es igual para fiestas. Este es el albar de fiestas. Y es que en la casa de Gonzalo realmente se vive el folclor, se vive la usanza guanacasteca nicoyana. En cada rincón vimos algún artefacto que nos regresaba a nuestros abuelos, aquel nicoya que todos vivimos en nuestra infancia. Gonzalo no sabía que le tenía una sorpresa preparada, un duelo de retahila y de bombas y de grito guanacasteca, papá. ¿Es cierto que tira retahilas? Claro, sí, retahilas. Hagamos un toque a ver si te gano tirándome una retahila. Ah, me va a ganar. Vamos a ver. Bueno, ahorita, entonces cuando vayamos allá de caballo, le tiro una buena retahila con todo lo que lleva de caballo. Le estampo, vamos a ver que sí. Y allá me la responde. Y vamos a ver. Algo que no les conté es que Gonzalo también hace retahilas. Y entonces lo estoy retando a que a una retahila y a un grito guanacasteca a ver quién gana. Con ese grito sí salgo perdiendo. A ver quién grita más feo, ma, entonces. No, sí, el grito más feo tal vez, pero bonito no, quién sabe. Venga, 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 hace que sea para acá, venga para acá. Entra. Bueno, como les dije, vamos a hacer como, a ver cómo vamos con el tema de las retahilas. Como yo no sé nada de retahilas, venga, venga, venga para acá, venga, para que no se salga. Como yo no sé nada de retahilas, ni de bomba, ni nada de eso, yo soy guanacasteco, puro corazón, pero hay ciertas cosas de las tradiciones y estos que... Que no. Que no, la verdad, y por eso estoy haciendo estos tipos de programas, porque me apasiona mi cultura, el arraigo y informar a la gente que la gente conozca un poco más. Entonces empiezo este hermano con la retahila para ver qué. Bueno, me gustaría que empiece para joder un poquito. No, no, empiece usted y después la sigue. Bueno, hay una retahila que tiro en bastantes lados, pero es cosa que me gusta, todas las escribo yo. Y es algo que me gusta porque yo le escribí al caballo. Y él me la escribí a mí para que sepan cómo es la cosa. Dice... La verdad lista, mamita encebada para que se luzca la alforza y la baqueta, las crucetas también me asusta. Ya tengo el caballo listo, esperado para chelanear. Ando flojo el baile para las mujeres calientes como comal. Soy como el chile picante, sabroso como el tamal. Que suenen ya las marimbas parientes para ponerme a vilar, porque esa morena la voy a conquistar. Qué importa, que se la reche el chivo o se tira a querer pelear. Rapidito, me la acomodo, para que ese carajo desde ya se entere. Oiga, Dirson, en esta tierra y en todas, ¿quién es el gamonal, primo? Yo voy a tirarme la que me sé, güeres, hipi, japa, cachupín, veniste, pinto, que es calicanto y es chinto, dijo el pájaro cantante el día de la reventa. Sincha, que la mujer que relincha tiene perdido el derecho. Tiene perdido el derecho, dijo la mamá ciliaga, que la mujer que es tortuga, solo la cabeza saca. Ahora vamos con el grito, papá, este es mi grito. No, yo sí, yo no, porque estoy peor que ese. Pero por lo menos le ganaron el grito. Sí, el grito sí. Ya, ¿y algo es algo? No, yo sí en el grito, no, John. Yo siempre he dicho, y quiero hacerles una pregunta. Bueno, ya vieron que no sé nada de retajilas, mi grito es espantoso. Pero, ¿qué nos define como guanacastecos? Es la pregunta, ¿qué es ser guanacastecos? Bueno, ya con esto nos despedimos y terminamos, pero no sin antes cerrar con una retajila que Gonzalo tiene para el programa para ver cuál es. Agárrese el portal del ginetillo, el cornejal, porque estoy seguro, pariente, que este usted no se va a salvar. Amanzando, caballos pegados, el bramadero, no creo que esto no lo voy a espolear. Vengo de una tierra donde la marimba suena, acá nada, donde los hombres son machos y no cualquier cochinada. Así que asusta ese guajil, ese compañero, que no está al frente de cualquier tontera. Yo soy muy callado, pero aquí está la cosa buena. Y mejor ahí lo dejo porque ya me esperan, mi caballo y me el barda, la mujer se desespera. Se la dejo de tarea para no atreverse más. Oiga, baile, mete trompo en una uña y después se va a arropar. Cochinada de hombre, cabrón. Para el próximo programa van a ver qué bonito es la conexión calle Nicoya y cómo una historia lleva a otra historia. Noventa y cuatro años. No tengo más. Casi nada.